Buenos días, buenos días. Dios les bendiga a todos en esta maravillosa mañana, como siempre. Paso aquí a saludarles, paso aquí a desearles un bendecido día en esta preciosa mañana, una mañana hermosa que papá Dios nos ha regalado. Dios ha sido más que bueno, hermano. La verdad que ponte a pensar en un momento, cuán bueno ha sido Dios contigo, cuán bueno ha sido Dios con tu familia, cuán bueno ha sido Dios con los tuyos. Amén. Dios se ha pasado de bueno con nosotros, amados hermanos. Si nosotros hoy estamos de pie, gracias a la misericordia de Dios, si hoy usted y yo estamos de pie es porque la mano del Señor ha estado sobre nosotros. Y en este día yo quiero invitarte y quiero animarte a que sigas adelante confiando en Dios, sigas adelante mirando a Cristo por sobre todas las cosas, poniendo la mirada en Jesús. Dios no falla, el hombre falla, el hombre puede equivocarse, pero Dios no se equivoca. Dios no falla, Él es el único que no falla. Y si hoy tú estás pasando tal vez por un momento difícil, pon tu confianza en Dios. Si hoy tú estás pasando un momento adverso, un momento triste, pon tu confianza en Dios en este día. Quiero invitarte a que sigas adelante, que te sigas esforzando en este tiempo difícil, que sigas caminando contra viento, contra marea, que sigas caminando, que sigas avanzando, porque la meta está muy cerca. Amén. Así que yo te invito en esta maravillosa mañana de que sigas adelante, de que no te desanimes, que sigas confiando en Dios en estos momentos difíciles. Sigue confiando en Dios, sigue creyéndole a Dios, aleluya. Y verás la mano de Dios obrar en tu vida. Que Dios te siga guardando, que Dios te siga cuidando en esta mañana y que Dios te cuide en el resto de esta semana. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente día y un excelente inicio de semana. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones.